Nos habla que en el año 2019, tras su primera detención, Hugo Carvajal mostró su disposición de desvelar información relevante sobre terrorismo internacional, concretamente la relación entre la narcoguerrilla colombiana de las FARC y la banda terrorista ETA, también sobre los vínculos del régimen de Nicolás Maduro y el grupo terrorista libanés Gizbolá. Estos hechos fueron investigados en una pieza separada y finalmente se archivaron provisionalmente porque Carvajal decidió no declarar ante el entonces magistrado de refuerzo del juzgado central de instrucción número 6, Alejandro Abascal. Esto es una joya, o sea, hay que recordar que el secretario general del Partido Comunista es el abogado de las FARC, el señor Enrique Santiago. Hay que recordar que ETA también tiene relación con la narcodictadura, con el narcotráfico y hay que recordar que los elementos de ETA el brazo político de ETA está gobernando junto, o es la polla en el gobierno a Sánchez. O sea, aquí están todos metidos, los comunistas, los terroristas, el narcotráfico. España ahora mismo está en manos de la bazofia mundial, ¿no? Así es, bueno, igual que ocurre en Venezuela. Lo interesante de este caso es que el pollo Carvajal está buscando beneficio para sí y en no enfrentar la justicia de los Estados Unidos, porque aquí muy probablemente no vaya a tener las facilidades que se le están dando por parte de varios funcionarios del gobierno, particularmente del CNI, y también de algunos magistrados de la Audiencia Nacional que le han beneficiado con unas acciones que posteriormente el mismo Tribunal Supremo ha dado como no válidas por carecer de elementos suficientes para aprobarlas. El pollo Carvajal, Jesús está siendo acusado de delitos muy graves en Estados Unidos. Su participación en el régimen de Hugo Chávez para el manejo y las negociaciones con la FARC, con la ETA, y también se dice, incluso él trató de entregar esa información a las autoridades de los Estados Unidos cuando estaba ensayando lograr un acuerdo con la DEA para ofrecer todos los datos disponibles sobre el acuerdo que habría firmado el régimen de Hugo Chávez con Hezbollah en el marco de unas relaciones que se establecieron directamente con el expresidente iraní Mahmoud Ahmed Inayá y los que son miembros prácticamente del brazo armado del régimen de los ayatolas. Entonces, cuando uno evalúa esto y entiende que en España están presentes los mismos elementos, no nos queda otro remedio que hacerle un llamado a los españoles, porque si no actúan en estos momentos y dejan que algunos elementos corruptos de la justicia, así como también del gobierno, no permitan que se aplique justicia y que se hagan investigaciones y que se ponga todo en blanco y negro, van a tener el mismo futuro que tenemos los venezolanos. Es decir, estamos más de 6 millones regados por todo el planeta porque Venezuela se convirtió en una ala, en un centro de operaciones del crimen organizado transnacional y del terrorismo. Ese es el único futuro que le queda a las personas que no actúan en un momento determinado para parar todo este tipo de acciones criminales que llevan a cabo políticos, todo al parecer de Podemos y también miembros de la Unión Nacional como magistrado que ha beneficiado al Pollo Carvajal.